Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga todos y cada uno de ustedes, reciban una cordial bienvenida y un saludo afectuoso de parte del Perrón de Perrones, el señor Coyote y toda la banda Santa Rosa. Aquí inicia nuestra presentación, nuestra música que traemos directamente desde Santa Rosa de Lima. Para todos ustedes, avanzamos con la música y esperemos, esperemos que se divierta. Estamos de fiesta chingados, estamos alegres, que se vea el ánimo. Vamos a disfrutar de todo este bonito esfuerzo que hace el honorable ayuntamiento de aquí, de Tlapehuala Guerrero, así es que agradeciendo la invitación a la presidenta organizadora, a la señora Sara Romero y a toda la gente, a Bofo Núñez, claro que sí. Avanzamos, avanzamos, que manda la música, compa Isaias Vázquez. Hay que saludar a toda la gente hermosa, preciosa de esta vuelta en localidades. Compadre, vamos a saludar Correa de Salud, se llama mi compa Fercho Valerio, para Corina Arrayo, para Agustín Romero, equipo de Romero Sández también, compadre. Dice, para mi compa, Leo Damián, gente de San Cristóbal, compadre. ¡Sí, mi amor liso! ¡Es Míris Sánchez, suéta la bodita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!